No te bajes la cremallera, killer, no te la bajes, que te veo. Ay, que no puedo salir de aquí. Ay, que ha pasado. No, estoy fallo, te lo choqué, te hice. Prueba del sonido. Vale. Gracias, gracias a todos por participar, gracias. A ver, a ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Un, dos, 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 un, dos. Y, ey, 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 vale, pues... Y tenéis como dos minutos mientras comprobo otra cosa, un segundo. Y, ey, 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 eh, ey, 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 cuando se queda es como... Es como... Bienvenidos a UHC España temporada 4. En esta temporada tenemos ocho participantes, Así que voy a dar paso a presentaros a cada uno Por aquí tenemos a Kakitron Hola, Kaki Hola, buenas Por aquí tenemos a Tonacho Hola, Tonacho Hola ¿Qué pasa? Por aquí tenemos a Rubik Hola, Rubik Hola Por aquí tenemos a Kaumaru Buenas tardes, caballero Los papeles Por aquí tenemos a Zaddy ¿Qué pasa, Zaddy? Hola Tenemos por aquí a Gona89 Hola Y por aquí tenemos a Killer Keeper Hola Así que estaríamos ocho participantes por aquí Y voy a dar paso a explicaros unas cuantas cosillas Ya que va a haber muchas diferencias en esta temporada Respecto a la anterior Y hemos sabido, hemos hecho muchos cambios Se está haciendo de noche Tranquilo, 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 gracias por la alarma Ya está, de nada Oye, una de las novedades es que no estábamos vestidos Bueno, lo primero de todo Es una partida de top versus 2 de 5 horas Y un mapa de 2000 por 2000 bloques Hemos vuelto a reducir el tamaño del mapa Para que haya más probabilidades de encontrarnos en la partida Dicho esto, las parejas serán aleatorias Y las elegiremos más tarde Y, bueno, hay que decir que nos han hecho un plugin La gente de NAG, en concreto, ha estado programando ahí Nuestro dios Aljur Base Muchísimas gracias, Aljur, por el pedazo de plugin que nos has hecho De las cuales algunas características hablaré de ellas ahora Así que muchas gracias, Aljur De nada Muchas gracias a Pika también por estar por aquí Y nada, voy a explicaros que, por ejemplo Podemos hacer una cabeza de Wither Skeleton dorada Con 8 lingotes Que nos subirá 4 corazones rojos más 2 de Assortion Igual que una cabeza de jugador Cuando matemos a uno o encontremos un cadáver Y también subirá, pues, 2 corazones más de lo normal Las manzanas de oro se siguen crafteando con 8 lingotes Los melones relucientes con un bloque de oro Y también habría cambio en la zanahoria de oro Que se hace con 8 lingotes de oro Y los ghasts no dropean lágrimas Dropean lingotes de oro Dicho esto, hemos baneado la regeneración Hemos nerfeado la fuerza 2 y 1 Haciendo que sea como en Minecraft 1.4 Ya no es un multiplicador de fuerza Es simplemente una suma Muy equivalente, muy similar a un nivel de Sharnes Así que ya no es algo tan cheto Y va a hacer que el PvP sea más largo y más costoso Y también, pues, será más interesante Divertido Sí, más divertido La seed es una seed muy rebuscada Muy especial Que no tendrá nada de agua Por lo que hará que el explorar sea más sencillo Y dicho esto, también os voy a comentar Que tenemos un chat de equipo Que se usará con una exclamación Uy, no, con una exclamación habréis por el global Si no después, pues, simplemente con escribir cualquier cosa Podréis escribir por el chat normal La duración será de 5 horas Tendremos a la derecha un scoreboard Donde os irá poniendo los episodios En el episodio 9 Al final del todo Tenéis que estar ya en 0-0 O sea, hay un episodio de 30 minutos Que es el final del todo, el desenlace O sea, que a la hora 4 y media Tenéis que estar todos en 0-0 Si no, si por algún motivo Alguien no está O no se ha terminado la partida A las 5 horas Pues habrá algún tipo de penalización Para aquellas personas que no hayan llegado O que hayan incumplido alguna de estas dos normas Insisto, hay que estar a las 4 horas y media En 0-0 Si o si No se repetirán los equipos de la temporada 2 Y dicho esto Lo último que os tengo que decir Es que Vayáis con calma Y que Al ser poquitos en un servidor Habrá bastantes mobs Por lo que el PV será peligroso Y tomaroslo con calma Y bueno Pensad que la supervivencia es la prioridad Y nada Mucha suerte a todos Y vamos a dar paso a la selección de equipos Así que Mucha suerte chicos Mucha suerte Vamos a dar paso a la selección de equipos Así que Si haces los honores Rubik Ponte debajo del dispenser Y a ver Que color de nada te sale Rojo Novedad Kau Ponte debajo A ver si no se repite Ningún equipo Taddy Gona 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 Y por supuesto también habrá un pacto de caballeros de dos episodios Así que esto comienza en nada de nada Espera, una cosita más Dime, Donacho, dime Que estamos muy tontos todos, ¿eh? Hay mucho amor aquí, veo yo Sí, 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 espérate, espérate Que veamos a ver lo que le pasa al amor Uy Al amor le van a dar por culo Venga Va a pasar un poco saldo el tema Pues venga, chicos, espero que tengáis todos mucha suerte Y vamos a darle mucha cariño ¡Quieton! Primer episodio ¿Dónde estás? ¿Aquí? Aquí te veo Oye, pues mira ¡Eh, eh, eh! He recibido daño Un momento, un momento, un momento Espera, espera, espera Quieton, quieton Sí, sí, estamos, estamos Hemos empezado Ponlo en el chat general Que ha recibido daño Para que te curen Más que nada Además, hemos aparecido En lo alto de árboles, tío Vale Eh ¿Ha comentado algo ese del Algo del Del bug que dijo Del hambre? Lo digo porque Porque a mí Ah, no, vale, ya Olvídalo Vale Ya está, ya O sea, ya se han reiniciado todos Vale ¡Eh, una manzana ahí, tío! ¿Manzanas ya? Maravilloso Es que en el bioma este Igual nos inflamos las manzanas Antes de A ver, ¿cuál es la...? Mejor A lo mejor no encontramos oro Pero igual, mejor Vale Yo voy a copiar madera Te han curado ya, ¿no? Sí, sí, me han curado Y también han puesto Lo del hambre Lo han reiniciado Vale Bueno, pues Oye, pues Estamos en UHC Temporada 4, ¿verdad? Temporada 4, sí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Bueno, UHC temporada 4 Yo es la tercera que juego Tú, la cuarta Llego a la cuarta, efectivamente Y el objetivo que tenemos Kaki y yo Sobrevivir Es sobrevivir O Por ejemplo Morir de la manera menos triste posible Vale O sea Uy ¿Qué ha pasado? Nada, que tengo aquí Hay aquí un... Un sitio peligroso Vale Un sitio peligrosete Le voy a tapar Un poco O sea, el objetivo que tenemos Es morir de la forma menos triste posible Vale Sí, porque Hombre, yo Ya sabes tú que yo En PvP No soy No te creas Yo tampoco, eh Un supergenio Entonces Yo no soy un superexperto Lo que vamos a hacer O sea, el objetivo que vamos a tener Kaki y yo Es aparte de morir de la manera menos triste posible Es pasar lo mejor posible Sí Se intentará, al menos Pero con los nervios y tal Bueno, mira Siome, siome, siome Siome Pues claro que sí Pues claro Tengo dos manzanacas ya, eh Ojito Dos manzanitas Vale ¿Tienes algún pico, espada o algo? No Me he hecho un hacha de madera Vale Pues te voy a hacer yo las que quedan Por eso nos llamamos los tristex Por eso nuestro equipo se llama los tristex Ahí va Una moto Ah, sí, perdón Es que Esto es un horno, vale Y tengo que tener las ventanas abiertas Si no me muero aquí Ay, Dios mío Pero intentaré que se escuche lo menos posible Acabo de escuchar un cerdo Y no has sido tú Así que Voy a ver si lo encuentro Difícil es que haga eso, eh Aprendí a hablar hace mucho Míralo, aquí está, aquí está, aquí está Muere, muere, toma Muere, está muy bien Eh, tío, tenemos aquí una esplanada Sí, yo no he visto más lo que hay por allí, eh No, no he visto más Uh, un pun, un pun, mierda ¿Ya tenemos puns? Sí, tío Ay No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Es que ¿sabes qué pasa? Que este bioma está muy bien por las manzanas Pero está muy mal por las sombras, sí Pero está muy mal por las sombras Se oculta entre las sombras A ver, eh La fuerza del pun ¿Dónde estás? Porque ya te he hecho el equipo Estoy aquí, te veo, te veo, te veo He encontrado otro cerdete aquí A ver, eh Míralo, ten cuidado El pun, el pun A tu izquierda, Kaki Eh ¿Dónde está? Ay, está lloviendo Detrás de los árboles Espérate No lo he visto, eh Ahí está, no, no, es que está detrás de este árbol Aquí, aquí, aquí ¿Me ves? Sí, vale, ya lo veo Ahí está, ¿lo ves? Vale, vale, vale Voy a por otro cerdete que hay ahí Vale, vale Cuidado, eh Esto es para quitárnoslo en medio Con tranquilidad ¿Qué comienzo más de explotido, por Dios? Sí, ya está, ya está Vale Y ya tenemos pólvora Ven aquí Que te voy a repartir Ostia, un zombie ¿Cómo? ¡Ostras! Vale, ven a... Ven a... Ay, Dios mío Espérate, espérate Voy a intentar matarlo Porque, claro, yo tengo un hache Un esqueleto Oye Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿qué está pasando aquí? ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Pero qué está pasando aquí! Ven, eh Don Nacho, ven, ven, ven Ven aquí, ven, ven Escúchame, Kaki Vámonos de aquí Vámonos en... A ver En dirección a la derecha A la derecha Vente para la derecha Para acá Vale, vale, vale Es que encima está lloviendo Y... Y lloviendo salen más bichos Vámonos de aquí, tío Este comienzo no ha sido muy bueno No, vamos a salir al... Sí, sí, sí Vamos a olvidarnos de esto Vamos a salir aquí al calore ¿Vale? Vala, chaval ¿Cuánto te han quitado? Eh, un corazón Un corazón Vale, a mí tres Es que a mí el esqueleto me ha pillado de lleno, tío Vale, vale, vale Bueno, ven aquí Que te lo voy a repartir Ah, vale, sí Que tenemos ahí ovejas Para coger más comida Mira, una pala por aquí Un pico por aquí Un hacha por aquí Y una espada por aquí Perfecto, foto Hacha, espada Maravilloso Pico Mira, ya tenemos caña de azúcar Voy a cargar a las ovejas Que ahora dan comida Que estamos en 1.8 Correcto, correcto Cargatales Tenemos comida aquí de los... De los... ¡Jo! De otro punto, chaval ¿Pero qué está pasando, tío? Pues que se mezcla... Se mezcla... Se mezcla las otras Se mezcla las otras Se mezcla el ácido clorhídrico Con... Con el sulfato de... De porésio Y... Y está mutando... Y está mutando a las ovejas ¡Jo, tío! Mira, 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 mira Cuántos pollos tenemos Eh, más pollete Tenemos parquitos Ovejas, tío Voy a cargar de todas estas ovejas Las ovejas me dan mucha pena Pero... Nada, nada Muerte con ellas Pues un montón de ovejas Que es guay, tío Vale, habremos empezado bastante mal Porque tendremos que haber pensado Desde un principio Salir de ahí dentro Ya, pero... A mí me han cegado los árboles, tío Vale, hay otro pum No sé si es el que tú me has dicho Que me está persiguiendo ahora mismo Probablemente Uff Pues lo tengo bastante difícil Porque tampoco quiero correr mucho Bueno, si tenemos comida... Sí, tenemos... Tenemos comida de sobra ahora mismo, eh Vale, vale, vale Entonces, entonces puedo correr Ya, vale, ya está muerto Ya no hay pum Voy a prepararla Que tengo yo por aquí Vale Bueno, pues como veis Pataliebres Espérate que voy a dejar aquí también Más comida de oveja Y en el otro tengo comida de cerdo Como veis hay un temporizador Ahí a la derecha Que es lo que durará cada capítulo Que son media hora Básicamente Vale Entonces A la media hora Pues cortaremos Y seguiremos en el siguiente Así de simple Está poco pensado ya Así de sencillo Somos los magos De la organización Claro A ver Voy a por este pollete Que está aquí en el agua Aunque sea por la pluma Así Y luego Al final Mira, mira Otro esqueloide allí Tío Vale, déjale Que no te vea Porque si no Querrá venir Por cierto Antes te he pegado a ti ¿Verdad? Ah, pues es posible Que por eso me has quitado Tres corazones Con los nervios y tal Que se han puesto en medio Esqueletos Quiero que me perdones Ah, sí, no pasa Yo creo que hubiera sido El esqueleto No, no, que va, que va Habré sido yo seguro Porque tantos corazones Eso tiene que ser Unas patas y así Vaya Cuántas manzas tenemos Muerte Muerte por kaki Es mala Yo tengo dos Pues toma Aquí tienes una tercera Vale Píllate la comida Que haya por aquí Te pillo la mitad Anda, espérate un momento Mira Cojo dos De cordero Y Dos de Cuatro de chuletas Coges tu cuatro de chuletas Y Nos vamos ya A buscar En las minas A ver, por un momento Bueno, esto Lo que he hecho No está bien hecho Pero da igual ¿El qué? ¿Qué has hecho? Vamos a quemar todo eso, tío Te voy a quemar toda la comida Quiero ir Quiero ir de comida a tope Porque el momento Que nos metamos a la mina Ya Se acabó, ¿sabes? Vale, mira Porque vamos a tener Vamos a dejar de tener referencias ¿Qué ha ocurrido a mí? Ah, la magia No, no Escúchame Que me acabas de salvar Pues un par de series Que tengo por ahí No se lo digas a nadie Hostia, chaval Como mola Claro Estás en el servidor Se tumba uno Y si eso Pues lo otro Claro Oye, te has llevado los hornos Sí, me los he llevado Me cago en ¿Dónde estás? Están aquí ahora Me he metido en una grieta Bueno, en una pequeña grieta Que acabo de hacer yo Es que tampoco tenemos Carbón Y voy a hacer carbón vegetal Aunque sea Sí, aunque sea Para Por la vista De De los suscriptores Sí A que vean A ver si consigo Otra manzana Pero mira Los demás también Han recibido daño Por lo menos Todos no No, todos no Pero Gona 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 sí que se ha llevado daño Aún igual de un zombie Porque dos corazones Tal vez Aquí hay otra manzana Perfecto Vale, pues con esto Ya tenemos dos para cada uno Que si conseguimos oro Para las dos Manzanas Nos podemos dar con un canto En los dientes De madera Tienes bastante ¿Verdad? Madera tengo 41 Uff, pues ahora Venga, voy a ver si te veo Y nos metemos a la mina Pues no sé Decirte si Bajar por aquí O buscar una Una mina que ya esté hecha Porque esto es bastante ¿Te digo las coordenadas? Por el El chat de equipo Pues sí, porque no veo nada, tío Vale No veo tu nombre, ¿sabes? No sé si es que estás muy abajo No, que va, que va, que va No estoy tan abajo 7, 9, 5 Vale No, no me he equivocado Ese es el team El chat de team Vale Uy ¿Hay algo de lag? Sí, un poquitín Vale Ah, vale, sí, es verdad He tenido yo también un poco He habido un poquitín A ver, ¿dónde estamos? Menos en 943 943 Tu, 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 tu Mira, ya he encontrado hierro Y ahora por aquí Tengo que avanzar Hasta 795 Pues estabas a unos cuantos bloques, ¿eh? Sí Tengo en 827 Bien, carbón normal Perfecto Pues el vegetal para la comida Ya está No pasa nada Has bajado por aquí Sí Aquí hay hornos, sí Aquí te veo No hay ninguna caída Así que tranquilo, ¿eh? Voy a cocinar Un par de filetacos de oveja Que tengo más por aquí Voy a tapar la entrada a esto Coge, coge el horno que está ahí arriba Porque la había... O lo he cogido yo No me acuerdo No, hay un horno que está sin nada Y otro que tiene... Vale, pues cómelo Dos cacharras Y sí voy a coger ya los dos, ¿eh? Y me bajo Espérate, voy a quitarme el F3 Vale, si hay algo por aquí abajo Si no, te diría que nos fuéramos a otro sitio Podemos picar Yo tengo una táctica, ¿sabes? Que es bajar Bueno, para tontería Tú bajas para allá, ¿sabes? Y yo bajo para otro lado Y el primero que encuentro una cueva Pues... Vale Para que no es ninguna... Sí quiero decir que no es ninguna táctica Super secreta Ni super eficiente Pero... Es estrategia Mira, mira, mira Hablando de... Hablando de minas Bueno, minas Ya he encontrado una rutita ¿Encontré una cueva? Vale, perfecto Una rutita pequeñita Pero que ya se escuchan zombies Así que... A ver Esto es lo peor De los UHC Esto es lo peor Los bichos Y se escuchan esqueletos Sí Es peor que incluso un jugador ¿Sabes? Bueno... Así, así Está... Está igualado A ver si hay alguna parte Donde podemos bajar Porque se está escuchando Se escucha que viene Y me pone nervioso Así que si puedo A ver, mira, tío Es lo que te he dicho antes, tío Estoy tan acostumbrado ahora mismo A jugar con mods Sí Claro Que me resulta raro He puesto una luz, eh Vale No, y a recuperar vida Naturalmente Sí Más, yo que soy una persona Que juega bastante a lo loco Eso es bueno, entre comillas Claro, pero juego a lo loco Porque... Vale, yo ya he bajado, eh ¿Estás ahí? Sí ¿Alguien? Y estás tú Aparte de estar yo No hay nadie, ¿verdad? No, espérate Voy a tapar esto un poco Vale, a ver El hierro ese A ver Por aquí hay Una gruta bastante bonita Vale Voy a coger este carbón ¿Sabes? Por el que dirán Solo Todo, todo, todo Hay que cogerlo todo Y por aquí hay más carbón Así que Nos tenemos que ir más hacia abajo, eh Que aquí Sí, sí, sí Por aquí hay una Hay un esqueleto No me ha visto Hay un esqueleto ahí abajo Que a ver cómo nos deshacemos de él Porque la gruta es bastante Grande Venga, voy a hacer esto Yo soy el niño El niño de las antrochas Soy, ¿sabes? Pongo Es verdad, tío Pongo muchísimas Chincheto se ríe de mí Pero es que... Es verdad, tío Pero es que hay que ponerla Joder Bueno, sobre todo si estás en Yo qué sé En un hardcore O ultra hardcore O lo que sea Claro, claro Pero no cuesta ningún trabajo El carbón Es de lo que más hay en Minecraft Y la madera igual Vale, hay un zombie aquí De hecho, son renovables los dos O sea que... Claro Vale Zombie muerto Y voy iluminando Para ver... Hay un esqueleto aquí Sí, lo acabo de escuchar yo también, eh Está ahí abajo Está ahí abajo Por donde tú estás Tiene que estar por ahí abajo Así que cuidadito Iluminar también Para eliminar cualquier... Cualquier posibilidad De que aparezca algún mob Delante de nosotros Y aquí hay un zombie Vale ¿Por ahí por donde estás? Allá abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo hay un zombie ¡Uy! ¡El esqueleto! ¡Uh! ¡Uh! Vale Cuidado Aquí no nos... Vale ¿Le vas a poder dar? Vale Perfecto Le da una Le da otra Ahí ya Otra Y muerto Perfecto Pues el zombie está aquí Voy a por el zombie Espérate ¡Ojo! Ah, que es que te estás persiguiendo a ti ¿Ah? Sí, me está... La he tenido conmigo No sé, este zombie Y me he quedado sin pico Así que voy a preparar el otro Toma, toma, toma hierro Y hazte lo de hierro si quieres No, pasa nada El pico que voy a hacerme Es para... Quitarme cacas de en medio Vale Cuidado Por aquí Vale De comida como más Comida tengo Cuatro filetes Vale Pues pon los hornos por aquí Si quieres Bueno, no Más adelante Más adelante Vale, aquí se acaba La ruta esta, ¿eh? Pues iremos más a debajo Pillaremos así Voy a bajar más, sí A ver Por ahí, vale Voy a pillar más carbón Toma, ¿quieres antrochas? Toma No, tengo, tengo No te preocupes Y voy a hacer una cosa Que está para el agujero Esto que hemos hecho Por si acaso Y ya está Vale Vale, voy a ir yo por otro camino ¿Vale? Vale A ver El primero que encuentre cueva Pues avisa Y el otro va para el otro lado Y ya A ver si tengo Hierro Yo encima tengo 16 Sin hacer, pero Vale, 16 Necesitaríamos Eran 24 por cada armadura completa, ¿verdad? Creo que sí Y 24 48 Va un poquito de suerte Venga Venga Lo he desapañado Nos quedan 13 minutos de este capítulo Y otro capítulo completo Antes de que se empiece el PvP En el segundo capítulo dijimos que teníamos que ir al Nether, ¿verdad? Eh... Con Nacho ¿Eh? Acabo de encontrar los diamantes No jodas Sí Hostia, como mola En serio En la capa 13 Eh, Diamond for you Pero justo, ¿eh? Justo A no ser que sea algún bug Súper extraño Pero no lo creo No, en la capa 13 Es normal Encontrar diamantes Sí, claro De la 11 a la... A la 16 O a la 13 O por ahí, sí Pues es muy extraño Pues si puedes poner... En la capa 14 Si puedes poner los hornos Y que se vaya haciendo El hierro Y tal Si me das un... Sí, hombre Oiga, se me ha roto el... Vale, tienes una mesa de crafteo, ¿no? Tengo, tengo, tengo Vale, pues no te preocupes Porque ya me hago yo el horno Y ya me hago yo el hierro No pasa nada Pero este oro O sea, este diamante Se viene conmigo Esto por aquí Vale, voy a poner aquí cuatro de estos Mientras voy a seguir bajando Que por ahora no escucho nada A ver cuántos hay Dos diamantes Tres diamantes Cuatro diamantes Pues tres, cuatro, ¿no? Puede ser, ¿no? Un, dos, tres y cuatro Creo que hay cuatro, ¿no? Cinco Como mucho... Hostia, cinco Cinco Como mucho son seis Lo que puedes encontrar No, pues cinco te da Para una espada Y un pico El pico es el más importante Bueno, el pico es el más importante Para el principio Por el tema de la mesa de encantamientos Y todo ese rollo Y acuérdate también del De la pista azul Que también es muy importante El peluche, tío Que ahora es importante Tú fíjate La mierda La puta mierda El peluche Eso ¿Quién quiere peluche? Pues, pues Menos mal que le dieron utilidad Porque era un bloque O sea, era un material Que había un montón Sí, era bastante absurdo Y solo servía Solo servía para decorar Es que era súper absurdo Era muy absurdo, sí Era muy absurdo No sé Hay otros bloques también Que son parecidos ¿Sabes? Que Por ejemplo Bueno, la esmeralda es más Hay menos Bueno Esmeralda fue el tema de De los aldeanos Pero bueno Pero solo servía para decorar Es lo mismo, tío Intercambiar, intercambiar también Dos, tres, cuatro Y cinco Bueno, es verdad Bueno, ya llegó a haberlo Pues nada Pues nada Seguramente sea de noche Lo cual Ahora seguramente sí Será un suicidio ahora mismo Salir Pero es que claro Por aquí no hay nada ahora Así que ¿Qué podemos hacer? Probar en otra dirección Si esto es cuestión de encontrar Cuevas, tío Si es que no No hay otra manera de encontrar cuevas Nada más que picar hacia abajo En escalera Sí, sí, sí La verdad Es la única manera que hay De encontrar más o menos Cuevas De hecho Voy a hacer la técnica esa Que te he dicho antes de la cama Y te voy a decir Si es de día o de noche Venga Al canal de Kaki A observar esta Esta sabidurida Ahora mismo Porque es que a mí me ha dejado todo loco A ver, es una tontería Pero claro Lo piensas y dices Hostia, es verdad Claro, claro Es que en un servidor No vas a dormir Claro que no O solo tengo yo el poder De que se haga de día y noche Vale, es de noche Era de esperar Es de noche Así que tema bastante Malo Pero bueno Yo voy a empezar a hacerme ya Las armaduras ¿Tienes Bastante hierro? Yo tengo Me faltan solo los pantalones Para lo cual Necesito solo Dos de hierro más Dos de hierro Pues yo encima tengo uno Eh, sí Tengo uno Pues nada Doy por finalizado Esta gruta Que no hay nada Sigues por ahí abajo, ¿no? Sí, sigo por aquí Pero voy a deshacerme de cosas Que no voy a usar Además en la vida ya Uy, la gravilla no Que es así Pues que sepas Que estoy detrás de ti Uh, vale Debo ir un poquito más arriba Estamos en la capa 18 Debo ir un poquito más arriba A picar Ah, 28 Es que tampoco te queda Uy, va, tío Tenemos oro ¿Oro? Oro Oh Uno Dos Maravilloso Tres Cuatro Cuatro de oro No nos da para nada Pero tenemos Bueno, nos da para... Bueno, ya hay Eh, más hierro Cojonudo Ah, toma, toma Toma el que tengo yo Si lo quieres Y bueno, espérate Porque voy a terminar de... Más diamante Más diamante En serio Uno Dos Tres Cuatro y cinco Quiero decir Oye, esto que estamos haciendo Lo de picar así en escalera Esto sí que se puede hacer Para buscar pruebas, ¿verdad? Vale, vale Esto sí Porque no es branch mining tampoco Una cosa es que te picaramos... No, vale, vale No, no O sea, una cosa es Bajar a... En busca De... De minas Si encuentras algo Ir a por él Pero si ya no... Si ves que aquí ya no hay nada Puedes decir Pues me voy de aquí Claro Vale, vale Vale, vale 11 diamantes, eh Muy bonito Con un ciudad amante ¿Qué podemos hacernos? ¿Qué aquí? Un pico Una mesa de encantamientos Dos espadas Y una azada Pues mira, yo las espadas Las espadas no me lo pensarían dos veces Las espadas mejor las guardamos para el final Por el tema del PvP Para que no se vayan gastando Y... Y el pico Pues mira, cuando encontremos lava Ya cogemos para la mesa Sí, porque es que además eso Hasta que no encontremos lava Tampoco nos podemos ir al nether Es que manda... Pelotis Claro, claro Vale Voy a hacerme otro pico Porque se me ha vuelto a romper No quiero gastar el de hierro Y voy a cambiar otra ruta No estoy mirando que tú estás por allí Y sé que voy a cambiar Y si no, también lo... Una de las cosas que podemos hacer es Cuando sea de día Salir Aparte de buscar más comida Ver si encontramos alguna robin Que esté así bonita ¿Hay lajo otra vez? Sí, tiene... Sí, ¿verdad? Vale, sí que tiene un poquito de lado Richie está perdiendo vida Pero se está curando ¿Por qué se está curando? Igual a la vez que perdía Porque tendría una manzana de oro No es lo que se me ocurre Pues puede ser Qué extraño Y si no, no tiene sentido, tío No Estaba recibiendo daño y curándose a la vez No sé Vale, me voy a hacer una espadita de... No, un pico de hierro mejor Un pico de hierro y lo siguiente Una espada de hierro Otra vez dado Ya está Ahí, sí De vez en cuando Hay como... A veces, sí Tironcitos Pero eso yo creo que es inevitable, tío En cualquier servidor A ver, a no ser que sea Un mega ultra... Servidor de la muerte Yo creo que es inevitable, tío Que haya siempre un poquitín Un pelín, un pelín Bueno, a no ser que juegues en LAN, claro De todas maneras, yo te digo una cosa O sea, como Minecraft no está pensado para esto Porque Minecraft no está pensado para PvP Ni... Es verdad, Minecraft no es un juego de PvP No, claro No, no está pensado para eso No está nada optimizado, ni nada O sea, de PvP lo añadieron la gente Y se añade después y tal Y es eso Que no está optimizado, vaya Que es un juego Que le falta optimización por todas partes Pues sí Le falta un poquito Un poquito Algo tan grande Tantas emojis Tantas ventas vendidas Y siguen habiendo bugs Y... Cogía a Dinerbond de las orejas Y le decía cuatro cosas Lo ponías ahí a sentarte Programa ahora mismo Minecraft Programa, hijo de perro No, no, no No, no, no No, no, no Y le decía cuatro cosas Y le decía cuatro cosas Lo macho, digo Mira, mira el juego que has hecho, tío Bueno, él no Porque encima él lo cogió más tarde Que es que tampoco es culpa suya del todo Es Noche Noche es el culpable Yo creo que encima El Dinerbond del pobre Bastante hace Fíjate en mi impresión, sabes Que le pone ganas Le pone ganas Sí, pero que Tú fíjate Después de tanto tiempo Que no tenga O sea, que siga habiendo bugs de iluminación Que eso Eso me parece vergonzoso Yo soy Te lo juro Yo soy Jeb Y ahora mismo Jeb es el que manda en Mojang ¿Vale? Sí O sea, yo soy Jeb Y se me cae la cara de vergüenza De un juego Como Minecraft Con el tiempo de desarrollo que lleva Sigue teniendo bugs de iluminación Como los que tiene, macho Sí La iluminación está por todas partes ¿Vale? Porque fallos de optimización Dices Bueno, si Ubisoft Que es una empresa multidimillonaria No le da vergüenza sacar el Assassin's Creed Unity Para PC Con la optimización de mierda que tiene Porque le va a dar a Mojang vergüenza ¿No? Es una empresa pequeñita Claro Pero no sé, tío No sé, no A ver Antes de seguir Es de día Así que Vamos a recoger de aquí Venga, recogemos Y vamos a arriba Yo soy Sinubel Teníamos solo escondido aquí abajo de la grave No lo habíamos visto Qué vergüenza Uy, 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 uy Si podemos ir a superficie Efectivamente Qué vergüenza Sí A la superficie ya hemos visto